Nos quedamos a la provincia de Buenos Aires ahora, lo decíamos allí, en esta placa, la apertura de locales bailables, justamente en territorio bonaerense. Habrá protocolos, habrá aforos en diferentes locales, de acuerdo a las dimensiones, justamente de metros cuadrados, de cada boliche bailable en provincia de Buenos Aires. Deberán ingresar, por lo menos, aquellas personas que deseen ir a bailar a un boliche, por lo menos con una dosis, como mínimo, el requisito que establece así el DNU, que fijó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Con aforo reducido al 50% y la solicitud del certificado de vacunación, el gobierno bonaerense anunció la apertura de los boliches. La decisión se comunicó tras una reunión con empresarios del sector. La actividad nuestra está totalmente devastada, 18 meses sin actividad. Hemos dialogado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un excelente diálogo, por la cual hemos volcado nuestras inquietudes, por la cual estamos en 305 discotecas en quebrantos que han cerrado. Sobre todo, también hicimos hincapié a los servicios de energía, por el incremento que estamos pagando a través de la instancia, que estamos pagando un poco más también de lo que estábamos pagando antes de la pandemia. A través de esta instancia, quiero repetir la colaboración tanto del gobierno como la parte empresarial, para obviamente en 3 o 4 días dictaminar cómo se va a realizar específicamente la manera de baile, si va a ser de burbuja, de cómo van a ser, de la manera más consciencia de vida, a través de las autoridades y a través de nosotros, de los empresarios de la noche, que tenemos que ser responsables y conscientes que todavía seguimos en pandemia. Es volver a vivir. Es volver a vivir porque tuvimos instancias muy penosas, por la cual la gente se tiene que divertir.